Antonio Lozano, en la salida de los legionarios acá en Palmerola, lo vamos a escuchar a continuación. Pensar en la siguiente fase, ya olvidar lo que pasó y pensar que tenemos que mejorar mucho y seguir creciendo. En lo personal, el haber repetido marcando gol, ¿para usted cómo lo ha recibido? Siempre con alegría, la verdad, siempre meter un gol es importante, sobre todo si se logran los objetivos, al final es lo que todos queremos y nos vamos todos contentos a nuestro equipo. Choco, en cuanto a lo personal, ¿te quitas más presión? Ahora sos el capitán, sos el referente, todo el mundo sigue con los ojos puestos en ti, Antony, con tu participación. Y ayer el público hasta te aclamó, te gritaban Choco, Choco, muy contento porque antes como que tenías más detractores, por decirlo de esa manera. Creo que no cambia nada, un partido no te cambia mucho tampoco, creo que tenemos que seguir en esta línea, como equipo sobre todo, que es lo que yo destaco más, y el carácter y la garra que se mostró ayer, es lo más importante. Antony, el hecho de portar el gafete, de ser el responsable, decía Reinaldo Rueda, que si lo tenés es porque el grupo cree en vos. ¿Sentís ese respaldo total de tus compañeros, del cuerpo técnico y ahora de buena parte de la afición? Sí, lo más importante para mí es sentir el respaldo del equipo, porque al final somos nosotros los que estamos en el campo y los que luchamos para ganar los partidos, el entrenador obviamente me da esa confianza y creo que es importante que todos sigamos creciendo como equipo y en lo personal pues yo la verdad me voy muy contento. Choco, Estados Unidos o México, rivales a enfrentar en esta segunda ronda, ¿a quién preferirías tú? A ninguno, la verdad creo que son dos potencias de la zona, pero toque quien toque nosotros tenemos que salir a competir, es lo que va a ser lo más importante, estamos en una buena línea, estamos en una línea en la que estamos creciendo como selección y va a ser importante pues seguir luchando. Antony, por cierto, ayer dijo el presidente de la federación que hay un 90% para que jueguen en el Nacional de Tegucigalpa, sea México o Estados Unidos como capitán, ¿qué vibra en ese sentido? Yo pienso que donde juguemos creo que la selección va a ser bienvenida, yo pienso que Tegucigalpa nos está dando como ese plus también, estamos ganando en casa, nos estamos haciendo fuerte en Tegucigalpa y no sé qué decisión se va a tomar, pero donde sea vamos a tener que correr igual, vamos a tener que competir igual. Ahora Antony, decís que este proceso va por buen camino, ¿qué es lo que te dice vamos por buen camino? Obviamente aparte de los resultados cuando te respaldan, pero desde adentro ¿qué me puedes contar? ¿Qué convivencia le puedes compartir al pueblo hondureño que está teniendo este equipo ahora con Reinaldo Rodríguez? Yo creo que es importante el manejo del vestuario, del profesor, es importante como nosotros nos entendemos en el campo y es importante el día a día, la concentración. Creo que la selección, bueno, somos un grupo de futbolistas que nos conocemos desde hace mucho tiempo y eso también nos suma mucho para que dentro del campo nos entendamos bien. ¿Qué hace cambiar, Antonio? ¿Qué los hace cambiar, por ejemplo, como grupo? La llegada de Rueda y en lo personal, ¿tú cómo lo has manejado ya que no estuviste en el proceso anterior? No, yo creo que sobre todo los resultados, que el equipo esté jugando mejor, que el equipo tenga mejores resultados, creo que eso importa bastante y te llena de confianza. Al final creo que los resultados lo son todos, por más que tengas un buen grupo, por más que tengas que jugar bien, pero si no ganas los partidos al final es complicado. Entonces creo que es importante seguir sumando, es importante seguir ganando partidos, que eso te da confianza. Importante lo que puedes hacer en tu club, Anthony, también en Getafe, que no está resultando tan constante tu participación. ¿Cómo crees que se reza el año? Pues bueno, yo voy a intentar seguir haciendo, voy a intentar jugar. Tengo la competencia ahí complicada porque lo que están jugando están haciendo bien el trabajo también y es difícil. De mi parte solo me queda trabajar bien, entrenar bien para cuando me toque estar con la selección, pues venir al 100%. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la mejor decisión, chico?